Oye, tú, la persona que está viendo esto, solo quería decirte que eres una persona muy especial. Eres una persona muy inteligente y valiosa. Y tienes gran belleza interior. Además, vas a cumplir todos tus sueños. Pero le tienes que echar ganas. Así que baja la aplicación de Rappi, crea un usuario e ingresa este código. ¡Qué llico pizza! Para que te lleves algo rico y te consientas. Te deseo de todo corazón que tengas una muy bonita vida. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!